Música Bueno con estas imágenes de la fachada de Palacio de Gobierno desde Plaza de Armas General Emiliano Zapata con esta transmisión especial este 15 de septiembre a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión LUC y pues hemos tenido la oportunidad desde poco después de las 6 de la tarde primero de presentarles todo lo que en el escenario se vivió en cuestiones artísticas y culturales Así es, danza, música y mucho color en el centro de Cuernavaca en Plaza de Armas conmemorando 209 años del inicio de la independencia un hecho importante que recordamos todos los mexicanos y mexicanas porque marcó el inicio de la república el inicio de una nueva era para nuestro país y que seguimos construyendo a través de los diversos niveles del Estado y también las formas de actuar Bueno, son 209 años ya de esta gesta del inicio de la independencia con este grito y luego ya después vendrán 11 años de lucha Vamos a compartirles todo lo vivido hace unos instantes precisamente aquí en la sede del Poder Ejecutivo con el acto protocolario encabezado por el gobernador constitucional del Estado de Morelos Bueno, iniciamos este acto protocolario de la ceremonia del grito de independencia por parte de las autoridades representantes de los tres poderes de gobierno y demás integrantes del gabinete el gobernador Cuauhtémoc Blanco acompañado de su señor esposa y también representante de la 24ª zona militar el secretario de gobierno el jefe de la oficina de la gubernatura así como el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y también representante de los tres poderes de gobierno el consejo de lazyka y también representante de los tres poderes de gobierno No se da la guarda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva Matamoros! ¡Viva allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva Guerrero! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Con profundo honor y respeto a compañeros de la banda de música del gobierno del Estado entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano. La banda de música del Estado ¡Gracias! ¡Gracias! La banda de guerra de la 24ª zona militar ejecuta bandera. ¡Gracias! 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 Y así es como se vivió el tradicional grito de independencia en la capital morelense Cada palabra un guiño a la memoria, a recordar a quienes nos dieron nación A quienes construyeron la república con sus sentimientos, aquellos sentimientos de la nación Que fueron marcando la constitución que ahora nos rige A liberarnos del imperio español en ese momento y más adelante por supuesto Con las siguientes conquistas, con las siguientes luchas Pues seguir justo pugnando por tener una patria lo más libre posible Y sobre todo diversa, el reconocimiento de los pueblos indígenas este 2019 Se ha fortalecido con las voces de todas y todos Esto es un recordatorio, esto es un recordatorio para que construyamos una nación distinta Para que teneremos un diálogo entre la diversidad de personas que somos Y de culturas también ya lo vivíamos en la plaza allá en la Ciudad de México Y por supuesto también aquí en el centro de Cuernavaca Porque la gente está disfrutando a lo grande Empezó a llover un poco pero las personas dijeron No, no me voy, voy a seguir disfrutando de la música Del color, de la comunidad, de la fiesta Seguir gritando que viva México, que viva y que recume nuestros corazones En este momento justo están disfrutando un poco de cumbia Porque recordar México también es hablar de música Celebrar nuestra nación, también es celebrar la diversidad de propuestas artísticas y culturales Que tenemos como el baile, la danza, la gastronomía, las lenguas y por supuesto los soles Por acá algo de cumbia en la plaza de armas Todas y todos ya están bien dispuestos a bailar para este cierre de actividades En el centro de Cuernavaca, en la capital morelense Esperemos que esto haya llegado a sus hogares Con todo el gusto de celebrar en compañía con nosotras Y nosotros quienes se integramos en el Instituto Morelense de Radio y Televisión Todavía tendremos un rato más de cumbiazón Porque está bastante bueno y si ustedes nos están siguiendo en sus casas En esa convivencia familiar, pues pendientes de los medios públicos Porque aún hay más para seguir celebrando Así es, es lo que nosotros le estamos transmitiendo en vivo Desde la plaza de armas general Emiliano Zapata Salazar Que si bien la lluvia como cada año se hizo presente No en la intensidad que en anteriores Pero lo cierto es que esto no ha menguado en nada El ánimo de los asistentes De hecho, se ha elevado hasta, yo creo, no sé si ya es mi percepción Pero la temperatura, el termómetro se elevó un poco más Muchas familias hoy se congregaron en la plaza de armas Y lo cierto es que también hay que destacar la civilidad Y la forma de convivencia que se registró LU en la plaza de armas Creo mucho en esto, se había generado cierta expectativa Cómo se iba a comportar la gente que se reúne precisamente En esta plaza de la capital del estado Y bueno, pues hasta el momento le puedo decir que todo es Como lo está viendo precisamente en sus pantallas Para quien lo escucha en la radio, se lo narramos Es fiesta, es alegría, es baile Muchos niños, niñas están todavía aquí acompañados de sus papás Muchos de ellos se dieron a la tarea de incluso De traer las indumentarias desde el moño hasta el sombrero O cualquier otra cosa que pueda también identificar El que están celebrando estas patrias Hasta el inicio del inicio de la independencia de México Y sí, bien como se lo decía LU Lo vamos a dejar ya con cumbiazón Uno de estos grupos de la escena morelense Que en todos los géneros, como ustedes muy bien saben En el Instituto Morelense de Radio y Televisión Le damos cabida en uno o en algún otro programa Que le transmitimos de manera cotidiana Así de que pues los invitamos a que continúe con esta transmisión No sin nada también recordarle que mañana a partir de las 9.30 de la mañana Tenemos la transmisión en vivo del desfile Precisamente todavía con todo esto del aniversario Del inicio de la independencia Hoy el grito Con todo lo que la historia seguramente usted lo tiene registrado Y mañana pues a propósito de esta ceremonia Regresa el desfile a las calles del centro de Cuernavaca Luego de que estuvo por varios años allá en la avenida Poder Legislativo, Gobernadores, Domingo 10 Bueno pues regresa a las calles del centro Ya todo está listo porque si usted no tuvo oportunidad de estar hoy aquí En el corazón de la capital Mañana se dé la cita temprano con su familia Aprovechando el lunes de este fin de semana largo Y pues seguramente habrá un recuento durante la semana En nuestros diferentes espacios Así es porque es un tema que no hay que dejar pasar por alto Cada una de estas fechas es un pretexto Para seguir hablando de la independencia Para seguir hablando de aquellos héroes Y también las mujeres que han participado A lo largo de la historia de México Y de las batallas que todavía hay que seguir brugnando Y empujando desde los diversos espacios donde estemos Es un espacio de fiesta sí Pero también de reflexión Así que por ahí la invitación Para que nos dejen sus comentarios A través de la plataforma Multimedios Del Instituto Morelense de Radio y Televisión Siempre es un gusto leerles Saber qué piensan de estos espacios de diálogo Saber qué quieren Saber cuáles son justo esos motivos Que aún nos hace falta para construir una nación libre Hoy recordamos a esos héroes de la independencia Ya lo recordaron en el grito A Miguel Hidalgo por supuesto Y algo que mencionabas hace un instante Como parte del imaginario colectivo De la identidad mexicana De pronto es los mexicanos Nos vestimos de mexicanos hoy Nos ponemos el sombrero Nos ponemos el bigote Nos ponemos los colores patrios Porque es un pretexto justo Para recordar quiénes somos Somos quién Para construir también nuestra identidad Que bueno A lo largo de estos años También ha ido cambiando Mutando y haciéndose diversa Pero aún en nuestro imaginario Pues está la charrería En nuestro imaginario Está también aquellos luchadores Del ejército En fin Personas, hombres y mujeres Que nos dieron patria Que nos dieron nación Y que bueno Hoy celebramos su existencia Su vida Y por supuesto La revolución que dieron En ese momento En 1810 Y que mañana seguramente Vamos a observar Que es una de De las características Detalles Que seguramente se verán Tanto en el desfile A nivel nacional Como lo que Aquí se registre La participación de las mujeres Mujeres que están destacando Día a día También en las fuerzas armadas Mañana estará sobrevolando No aquí Digo Ojalá y más adelante Pero en la capital del país La primer piloto De la fuerza aérea Estará lidereando Precisamente lo que En el espectáculo aéreo Se presentará En la Ciudad de México Algo de lo que También seguramente En nuestros diferentes espacios Estaremos compartiendo Pero por lo pronto Lo vamos a dejar Con esta fiesta Que se sigue viviendo Aquí En la Plaza de Armas De Cuernavaca Agradeciéndole a nombre De mis compañeras Y compañeros Silvina Vega De Gerardo Monsalvo De staff De Todos los ingenieros técnicos De todos quienes Desde cabinas Desde máster Desde las antenas Entre ondas Quienes No llegan a estar De frente de una cámara Pero que sin ellos No No estaríamos Compartiendo Todas estas señales Nos vamos Lu Así es Guillermo Un gusto estar con ustedes Un gusto estar con El público Morelense Y pues nos vamos Porque la cumbia Nos espera Pásala muy bien Y cuídense mucho Bueno Nos dejamos con cumbia son En el escenario De estas fiestas patrias Aquí En la capital Del estado de Morelos Suavecito Abelito Díaz Nunca más Nunca más Nunca más No tengo otro remedio que seguirte esperando Donde el corazón despierto con ilusión Oye, me has embrujado con tu mirada Mira, nunca me vayas a olvidar Resiento dentro de mí ese sentimiento Es grande y profundo y me quema por dentro Pero yo sé que es amor Siento que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre para mí serás Tengo que aprovechar ese momento Porque tú ya muy pronto partirás Sufro esperando que pase el tiempo Añorando ese día Esperando el momento en que a mí volverás Cuando estés muy lejos te acordarás Sé que en mi mente tú siempre estás Y como un niño vas a llorar Y esto es salsa Siempre reposarás en mi recuerdo Porque eres mi hombre ideal No importa la distancia o tiempo Mi vida, mi alma, mi amor, mi cariño Todo contigo estarás Siento que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre mío serás Siento que cada día te quiero más Muy pronto partirás Muy pronto partirás Y debo esperar que pase un tiempo El brujo de amor es el que te has dejado en mí Mi vida no es vida desde tu partida Te veo en mi cuello Te veo en mi cuello Te siento en el viento Cada vez que estoy sola Recuerdo con amor los bellos momentos El brujo de amor es el que te has dejado en mí Contigo aprendí lo que es el amor Reclamo de tu cuerpo a esa pasión El brujo de amor es el que te has dejado en mí Sin ti mi vida no tiene sentido Regresa pronto a mis brazos, cariño Mi brujo de amor es el que te has dejado en mí Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre mío serás hasta la eternidad El brujo de amor es el que te has dejado en mí En mí Mi vida no es vida desde tu partida Fuerte el aplauso Un saludo de amor es el que te has dejado en mí ¡Vamos! Un saludo de amor es el que te has dejado en mí El Instituto Morelense de Radio y Televisión presentó